Bueno, quiero manifestarles que se ha disminuido el hurto de motocicletas. Desde el mes pasado la SIJIN realizó unas capturas muy importantes con el GAULA, los cuales logró que la tendencia y la ocurrencia del hurto de motocicletas bajara. Pero cuando les digo que bajó no es a comparación del año pasado, sino a comparación del mes pasado, porque estamos mirando el impacto que tenemos, las capturas que estamos desarrollando. En estos días, mi coronel Miranda les va a presentar a usted el plan de choque que tenemos en el departamento, que se llama el plan actores recurrentes, que son aquellas personas que incurren e inciden en los diferentes delitos en el departamento, de los cuales mi coronel ya les irá a abordar mayor porque se realizó un gran esfuerzo hasta el momento y vamos a seguirlo. Y directamente atacando la seguridad ciudadana en cada uno de los municipios cascos urbanos. Es tanto así que de ese plan fue que salieron las capturas, las últimas capturas que impactó tanto que antes de tener tres, cuatro mortos hurtadas diarias, hoy en día podemos decir que tenemos una moto hurtada diaria y estamos tratando, estamos generando más acciones para poder evitar que se nos siga cometiendo este hurto de motocicletas. Del robo de la motocicleta que se efectuó hace unos días, del joven cantante, que se sabe de ella, que se ha logrado, tiene algo de avance en la investigación. Guay, 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 buena. Hablamos de una moto de 200 que fue contada en el sector de la calaboza por dos presuntos asaltantes que tenían un arma y lo intimidaron. ¿Qué se ha podido saber del hecho? Estamos tratando de establecer, una cosa es poner el denuncio, otra cosa es cuando ya se inician las labores investigativas que podemos determinar más hechos relevantes que nos puedan indicar realmente cómo sucedieron los casos. En este caso estamos adelantando las labores de investigación para lograr esclarecer el hecho y dónde posiblemente puedan estar los que cometieron este hecho.